y aquí seguimos en la cocina y vamos a poner aquí un poco dos dientes de ajo vámosle se acuerda que le dije que me faltaba dos clavos de olor aquí están los dos clavitos de olor para la comida y aquí tenemos el ajito aquí acuérdense que fue donde sellamos nosotros las piernas y los muslos de pollos crío ahorita vamos a añadir el tomatito ¡guau! ¡qué rico! ¡qué rico! ¿cómo sienten el aroma del ajo? riquísimo todos estos sabores se conjugan para hacer esta rica receta hecha con ese ingrediente especial que es el amor que sólo usted sabe dar así es aquí tenemos nosotros los chilitos habaneros ahí va la cebolla vea la cebollita y además de la cebolla ¡guau! vea usted esto la cebollita los pimientos que vamos a añadir ahorita ¿sí? vea usted esto no, no, no es algo exquisito aquí tenemos el pimiento verde y el pimiento rojo ¿sí? que le va a dar un sabor exquisito a nuestro platillo este nada más está esto ¡exquisito! los chiles los chiles habaneros que nosotros añadimos aquí los vamos a sacar ¿por qué motivo, razón y causa? porque pica mucho uno para las personas que les gusta picante la comida bueno vamos a hacer lo que podemos hacer yo en casa de ustedes lo que siempre hago es algo muy fácil agarro un poco de caldo que tenemos lo saco voy a sacar un poquito en este momento a ver bueno sacamos un poco de caldito ¿sí? ahorita lo voy a sacar y ese caldito nosotros vamos a licuar con el chilito o lo tamulamos con el chile y así tenemos una salsa le ponemos un poquito de cebolla y queda exquisito entonces ¿qué pasa? cuando vaya usted a comer su vianda su comida esta receta le puede poner chile habanero y queda ¿para qué les cuento? ¿para qué les cuento? mejor que se fijen vean ustedes nada más entonces se va a quedar en el caldo un ratito el chile habanero y después hay que sacarlo cuando quede ya suavecito suavecito ¿eh? miren nada más aquí tenemos ya el pollo ¿sí? que ya está casi cocido ahí vamos vamos a añadir el arroz arroz miren nada más primero el arrocito lo vamos a mezclar muy bien ¿sí? va a estar esto espectacular espectacular va a estar riquísimo ¿sí? una vez que tengamos el arroz ahí va vamos a mezclar muy bien ¡ah! que nada más que rico está el caldito que está bien condimentado vamos al siguiente paso que es el tomate ¿sí? ahí va vea usted esto ¡wow! ¡wow! ¡qué ricura! no, no, no yo nada más con verlo ya me imagino en mi plato con mi tortilla o con mi francés lo hago chuf así vamos a mezclarlo muy bien para que tanto el pimiento como el tomate la cebolla todo se vaya también al fondo donde está el arrocito vea usted esto no, no, no ¿para qué quiere? mire señora con pollos crío tenemos todo porque tenemos un pollo 100% fresco y tenemos una empresa garantizada que es yucateca es un orgullo vamos a poner ahorita los chicharitos y ella papá con un bailecito con ese gusto que usted puede hacer la receta con ese ingrediente especial que es el amor que le pone para que el estómago ¡ay! con qué alegría va a disfrutar esta receta el día de hoy así que esa energía positiva depende de usted no depende de mí yo se la transfiero a usted y usted es la que tiene que ver que esa energía cuando le llegue abrásela y disfrútela que el día de hoy vamos a disfrutar el mañana no lo sé pero hoy estoy viviendo este momento hermoso y lo voy a disfrutar como siempre aquí tenemos el elote vamos con el elote válgame Dios vamos a mezclarlo también para que se mezcle con el arroz para que se mezcle con los pimientos para que se mezcle con el tomate y la cebolla y una vez que ya tengamos todo listo vamos a taparlo y vamos a esperar a fuego lento ¿sí? por favor que nuestro arroz se cueza y después bueno ¿para qué le cuento? después le cuento ¿qué sigue? vámonos en ese momento por supuesto un corte comercial y ahorita volvemos no tardamos vámonos no tardamos no tardamos